El ministro de Salud, Francisco Alavi, dijo en conferencia de prensa que el 40% de los fallecidos bajo sospecha de COVID-19 en El Salvador se dieron fuera de los hospitales y que estos se dan ante las deficiencias que tiene el sistema de salud. El 40% de las letalidades que suceden en nuestro territorio, por hechos que no son relacionados con violencia, son extra hospitalarios. Cerca de la mitad de los fallecidos no son en los hospitales, son en las casas, en las comunidades, por enfermedades diferentes, por enfermedades crónico-degenerativas, por unas infinidades de situaciones que las mismas deficiencias del sistema de salud han llevado a que estos salvadoreños tengan dificultades en los accesos de los servicios de salud. Nosotros no tenemos una cama hospitalaria por cada salvadoreño. Nosotros tenemos un sistema de salud deficiente que está mejorando. Alavi agregó que la única manera de determinar las muertes a causa del coronavirus es por medio de una prueba PCR. Paciente que tiene una PCR positiva y que ha perdido la vida, se trata de un paciente que ha fallecido a causa del coronavirus. Inminentemente, si tengo un paciente en un área extra hospitalaria, en un hogar de una región en la cual el adulto mayor vive solo y el paciente solo se recuerda que estuvo cansado, entonces eso inmediatamente hace la disposición de que el que llega a evaluar al paciente diga, no, se murió por una causa relacionada a una enfermedad respiratoria, a cansancio, y eso inminentemente en el periodo de esta crisis sanitaria representaba coronavirus. El titular de salud agregó que no están siendo alarmistas con el manejo de las estadísticas de los casos. La noche de lunes, el presidente Bukele publicó en su cuenta de Twitter que El Salvador está por el momento libre de una segunda ola de contagios, pero llamó a seguir manteniendo las medidas sanitarias. Informó para la prensagrafica.com, Melvin Alas.